Sí, claro. Extraño mucho a Sadie. Era mi mejor amiga. ¿Tú vas a ser mi amigo? ¡Sí, vamos a jugar! ¿Con quién hablas? Con Rory. ¿Rory? Es mi nuevo amigo. ¿En serio? Sí, ¿quieres verlo? Sí, ¿y cómo? Con esto. Cuando la música se detiene, lo ves por el espejo parado detrás de ti. ¿Ah, sí? Pero tienes que darle cuerda. Ok. ¡Bú, mami! ¡Bú, mami! ¡Te asusté! ¡Te asusté! Bueno, creo que Rory no quiere verme, ¿eh? En fin. Oye, ¿jugamos al escondite? ¿Al escondite? ¡Ay, es que ahora no puedo, hija! ¡Por favor! ¡Nadie quiere jugar conmigo! Está bien, jugaré. Recuerda, puedes pedirme solo tres aplausos. Está bien. Uno, dos, tres. ¡Me voy a esconder! Sí. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Primer aplauso! ¡Qué tonta! ¡Segundo aplauso! ¡Segundo aplauso! Ay, sé dónde te escondes. ¡Aplaude! ¡Otra vez! Ya te voy a encontrar. Oigo tu respiración. ¿April? ¿April? ¡Ja, ja! ¡Te quitaste la venda! ¡Te gané! Ni siquiera estaba cerca. Estaba en la habitación de Christine y Nancy.